¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción, mi gente. Hoy, una reacción que me llena de mucho orgullo. Hoy, señores, hoy, la bichota Karol G cantó por primera vez en su historia, en su carrera artística, en el Tomorrowland, en el festival de música electrónica más importante del mundo, junto a Tiesto, parce, pues ya saben todos bien que tienen un tema juntos en común ya ahí, que es Don Michait, y pues bueno, parce, una chimba esto, y me llena de muchísimo orgullo, porque es Colombia, es Colombia ahí en el Tomorrowland, y pues nada, gente, vamos a mirar lo que sucedió, y vamos a apreciar lo que sucedió allá en Bélgica, cuando la bichota se subió a Tarima, que pues parce, yo creo que eso fue la locura. Para antes de que comencemos con la sección donde Karol G entra ahí al escenario, cabe resaltar que Tiesto hizo lo que fue como una sección especial para Colombia. Arrancó con Pepa, su versión remix, la versión de Tiesto, luego con Acordeado, que es un tema que tiene también junto a un DJ muy importante aquí de Colombia, que es Mosca, el tema se llama Acordeado, lo pueden buscar por todo lado, también es un tema súper bacano, además que es electrónico, y fusiona también lo que es la cumbia de nuestra tierra, y parce, aquí enseguida tengo entendido, entra Karol G, y pues no, en serio, llena de emoción y emotividad saber que un DJ tan importante en la escena mundial, pues tenga en cuenta a Colombia y le abra su sección ahí, en semejantemente tan importante. ¡Hola! ¿Cómo se siente? ¡Hola! ¡Ay, parce, qué chimba! ¡Wow, parce, en serio, durísimo! ¡Arriba, que vinimos a pasar una chimba! ¡Ándalo conmigo, eh! ¡Wow, parce, qué chimba! En serio, en serio, qué chimba esto, y me parece muy bacano, histórico, total, esto que sucede. Y para resaltar, me gustó mucho la reacción de muchas de las personas por ahí, de los que poncharon ahí en cámara, la reacción de la gente, le gustó, o sea, lo tomó muy bien. Si nos remontamos a la historia, en el Tomorrowland, Alesso, ya hace unos cuantos años, dentro de su set, metió a Bad Bunny, y pues, parce, realmente dentro de lo que es la escena electrónica, fue muy, muy criticado. Para los otros latinos fue algo muy chévere, muy significativo, que él haya tenido a Bad Bunny en su momento en cuenta, pero, pues, bueno, en ese tiempo él estaba muy, muy, muy concentrado en lo que era en su vuelta del trap. Hoy en día, la bichota tiene un poco más de impacto en lo que es la escena electrónica, teniendo en cuenta que tiene, pues, ya un tema en común con Tiesto, y también su tema Provenza, que es un house, un techno house súper bacano, y, pues, obviamente también la mete ahí dentro de lo que es la baraja de música, que es la electrónica hoy a nivel mundial. Entonces, parce, me pareció muy bien recibida ella, realmente no desentona nunca, y, pues, bueno, fue una grata sorpresa para la gente. Noté que la gente la recibió muy bien. Parte de ese tema es de una energía brutal. Qué chimba. Y, bueno, y como les digo, el tema, la gente está muy relacionada con él, y, parece, la gente se lo disfruta brutal. Parte de la gente es loquísima, una nota. Parte de ofrezco disculpas si de pronto en la imagen tuve que poner el filtro, pues, ya saben, el tema de imagen del Tomorrowland es bastante, bastante estricta, y, pues, obviamente no me dejarían subir el video. Entonces, puse el filtro para poder llevar a ustedes también mi punto de vista, y que reaccionemos acá. Obviamente todos ustedes, porfa, todos los seguidores de La Bichota van a dejar ahí su comentario acerca de lo que sucedió en este momento tan histórico, y, pues, bueno, quisiera ahí también llevar mi punto de vista y contarles desde mi punto de vista como DJ. La emoción, obviamente, porque, pues, Farses Colombia ahí, nuestra música ahí, los DJs de Colombia también están ahí, yo sé, porque también Víctor Cárdenas tuvo también, hay que ver, en lo que fue esta pequeña sección de los colombianos ahí, de la música colombiana por parte de Tiesto, con el tema de Pepa, hasta porque también puso ahí el su remix ahí. Entonces, pues, Farses, una chimba, una chimba total. Y ofrezco disculpas por si no lo podemos ver ahí full, pero la idea es poderles llevar a ustedes y transmitirles ese momento. Farses, ese escenario es majestuoso. ¡Brutal, brutal! ¡Wow! ¡Parse, en definitiva! Yo pienso que el haber sacado Karol G este tema con Tiesto es un punto importante para su globalización como artista. Y, pues, Farses, ya tiene un reconocimiento en esa industria, en esa industria, en esa sección de la música a nivel mundial que es la electrónica, que es bien, bien, bien compleja. Farses, llegar ahí y gustar y hacer lo que se está haciendo, Farses, es algo bien, bien complejo de lograr. Y más allá en Europa que la gente es supremamente estricta con todos estos temas electrónicos. Entonces, Farses, en serio que esto es una cosa de otro mundo total. Farses, esa parte del tema me parece muy épica, muy bacana. Farses, ¿qué nota? En serio, parce, dan ganas mucho de ir a este evento. En serio que sí. Yo creo que más de un latino después de esto va a querer ir. Va a querer ir porque, en serio, que ahí, parce, se está... Los latinos están tomando también este evento, este festival. Y yo creo que muchos vamos a estar por allá. O sea, parce, es la idea, es ahorrar e ir. ¿Quién se ha apuntado para ir? Ahorremos y vamos al Tomorrowland 2023 de una. Parce, bueno, ¿ahora qué viene ahí? Parce, qué chimba. Bueno, parce, esta versión, o sea, de entrada siento que es una versión totalmente... Versión DJ Tiesto. Esto se escucha muy diferente y, parce, vamos a ver qué nos traen acá porque siempre... O sea, todo DJ que venga a este evento viene y sorprende con Vainax totalmente diferente. Y vamos a ver qué nos trae Tiesto con Provenza. Una versión diferente, quizás. Uy, parce, uy, parce. Uy, parce, qué locura. Wow. Parce, en definitiva, yo sabía, yo sabía, yo me lo imaginaba que Tiesto iba a sacar la versión de él, de Provenza, parce. Y está brutal, obviamente, al estilo va un poco más energético, ya se sale un poco del house, pero, parce, ya va un poco más arriba. Pero está una chimba, está una nota de eso. Parce. Parce, o sea, qué rompedera, qué rompedera esto. Parce, hay que esperar que salga pronto, o sea, esperemos que salga pronto, esperemos que salga pronto esta versión de DJ Tiesto, de Tiesto, de la versión de Provenza Remix. Está, está cabrón, está durísimo eso. Ya la quiero tener en mi set también. Jeje. Bueno, también hay que tener en cuenta que yo creo que esa es como una evolución de favores también, porque pues también Karol G tuvo en cuenta a Tiesto en el Coachella, que también es un festival que es muy emblemático para los Estados Unidos, de música en general. Y también, Tiesto estuvo en la primera semana ahí junto a Karol G en su escenario, parce. Me parece súper bacano ahí. Pienso yo que es una evolución de favores, pero, parce, en serio que, en serio que qué regalo. Poder llevar a Karol G allá al Tomorrowland, parce, eso es, en serio que, señor Tiesto, está en nuestros corazones, señor. En serio que sí, durísimo. Pienso yo que es una evolución de la versión de Provenza. Ya quiero esa versión de Provenza. Vamos, parce, en definitiva, yo me atrevo a decir que hoy por hoy, parce, nos está representando totalmente Karol G en lo que es la música urbana. Sin temor a equivocarme, lo diría, porque, parce, la cantidad de cosas que ha hecho esa mujer por la música urbana de nuestra tierra está a otro nivel. Esto es otro level total. Y que se escuche la última vez para Karol G. ¡Vamos, parce, qué chimba, en serio, durísimo, durísimo, súper bacano! En serio, parce, durísimo. Rompieron, 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 rompieron total. Bueno, familia, si quieren ver todo lo que pasó ahí en ese momento del Tomorrowland y quieren ver de pronto también todo lo que es el Tomorrowland, recuerden que están ahorita en vivo ahí en la plataforma de ellos aquí en YouTube. Entonces, gente, a todo el mundo para Tomorrowland a ver todo lo que están sacando estos DJs, parce que la están rompiendo. Espero algún día yo llegara a tocar allá. Entonces, allá estaremos, gente. Allá estaremos muy pronto. Familia, familia, perdón. Espero veros en un próximo video. Los quiero un montón. No olviden dejar su comentario, su like. Suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chaito, pues.